Y bueno, él ya que se presente, Antonio Escribano, muy amigo de, a través del Congreso nos hicimos amigos y espero que sigamos trabajando mucho en todo esto, en la carne, en nuestro lema, yo como carne, y bueno, pues muchas gracias Antonio por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy médico, soy catedrático de nutrición deportiva y especialista en endocrinología, y llevo muchísimos años dedicado al tema de la nutrición, la nutrición normal, la nutrición del deporte. He sido durante 12 años, he estado llevando la selección española de fútbol, durante 15 años la selección de baloncesto, el humo son de equipo de fútbol, de baloncesto a todos los niveles, toreros también, en fin, muchas gracias. Y yo voy a hablaros de esto que tenéis puesto ahí en la pantalla, esto, vamos a ver, os va a venir estupendamente bien. ¿Por qué? Porque el día de mañana, vosotros somos muy jóvenes, si la vida es un partido de fútbol, vosotros estáis por el minuto 10 del primer tiempo, pero esto dura 90, ¿eh? 90 minutos. Y de cómo vosotros os portáis en vuestra vida, en el sentido de cuidaros, va a depender mucho, muchas cosas de vuestra vida. Así que, yo os voy a pedir que estéis, pues yo doy clases todos los días, y muchas veces las chavalas como vosotros, entonces os voy a pedir que estéis atentos. Si yo digo algo que resulte simpático, y se lo comentáis desde el lado, ya os perdéis lo siguiente. Así que, aparte, digo, ¿veis este láser verde? Es esto, como alguien hable, lo taladro con el láser verde, desde aquí. Bueno, he visto por ahí a uno, con la camiseta del Betis, la lucha del Sevilla. Yo vengo de Córdoba, Sevilla, de manera, bueno, soy un médico de Sevilla, pero soy simpatizante, soy accionista del Betis, así que, ¿qué te voy a contar? A ver si esta noche, a ver si esta noche le damos a la Roma lo que la Roma aprecia. Bueno, muchachos y chicas, atentos, atentos, venga, venga, venga. Miradme a mí, miradme a mí y mirad la pantalla. Eso. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Tenía que haber salido eso en la pantalla y todos callados. Y ese gracioso que está ahí ya está hasta la hora. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Eso es un solomillo. ¿Cómo ve la gente un solomillo? Así. Qué bueno está, qué bueno es, qué rico, qué tal, qué cual. ¿Cómo lo ve un catedrático de nutrición? Así. Es decir, no es solamente lo bueno que está, es lo que tiene, para lo que sirve. Porque esa es la alimentación. Las moléculas que tienen los alimentos, que son las que hacen posible que luego el organismo funcione. Mirad, normalmente la gente ve a un ser humano de esta manera, muy simple. Arterias, venas, huesos, tal. Pero si nosotros somos un poquito más complejos, lo vemos como esto. ¿Esto qué es? Un entramado. Los que vayáis a estudiar medicina o alguna carrera sanitaria veréis cosas como esta. Tenéis que ver todo el funcionamiento interno del cuerpo humano. Bueno, y dentro del organismo hay una estructura que ya todos habéis estudiado que se llama las células. Las células necesitan para vivir tres cosas. Oxígeno, agua y alimentos. Combustibles. Porque los alimentos son como la gasolina. No solamente es gasolina, sino que tiene productos, cosas que a nosotros nos vienen bien. Gracias a quienes nosotros tenemos esos combustibles. Hace millones de años, incluso hace muy pocos cientos de años, la gente tenía que tener en su casa una granja. Tenía que tener ganado, porque no existían los agricultores y los ganaderos. Afortunadamente ahora existen agricultores y ganaderos. Pero esto es una profesión tan importante como que haya aire o tan importante como que haya agua. ¿Por qué si no sería imposible que nosotros viviesen? Porque gracias a esas tres cosas nosotros vivimos. Cuando hacemos deporte esto se complica un poco más y entonces necesitamos respirar más, beber un poquito más y alimentarnos mejor. Entonces, normalmente nosotros estamos constantemente intercambiando energía. Todos los que estáis estudiando sabéis que el organismo gasta energía y nosotros necesitamos constantemente una fuente de energía. Esa energía proviene de los alimentos y nosotros, dentro del planeta, pues somos un animal que necesita un tipo de energía que obtiene a través de muchísimos elementos vivos que hay en el planeta. Normalmente la energía la obtienen las plantas directamente del suelo, eso se llama nutrición autótrofa. Y luego está una serie de animales que la obtienen de diferente manera. Los herbívoros la obtienen de las hierbas, del suelo, de las plantas. Los carnívoros solamente la obtienen de carne de otros animales. Y los omnívoros que somos nosotros la obtienen de todo, tanto de los vegetales como de los animales. Vamos a ver, tú. ¡Eh! Siéntate. No, 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 no. Siéntate. Siéntate. Me acuerdo. Que te saco tarjeta amarilla y después de la tarjeta amarilla... Eso. ¿Vale? Bueno, una cosa. Una cosa. Hasta ahora estoy en broma. Pero no quiero oír una palabra más. Porque el que lo vea se las ve conmigo, ¿eh? Cuando terminamos. ¿Vale? Así que vosotros que estáis empezando a vivir, lo primero que tenéis que empezar es a saber lo que es respetar. Y si estáis en una charla, la de quien la ve. La de el del... Si le da cierto, la verdad es que la de calladitos. Y el que no, que se vaya. ¿Vale, mético? Tú lo estás haciendo muy bien. Pero va el favor de... Si no, te ven aquí conmigo y pones orden. ¿Vale? Así que, atentos y callados. Digo este grupito de aquí, que estáis todo el rato charlando, estoy poniendo nerviosos, así que voy a por los... Soy muy agradable, pero como me cabré, soy enormemente duro. Bien. Nosotros, en una vida, todos en vuestra vida os voy a comer unos 70.000 kilos de alimentos. Fijaros en lo que os digo, ¿eh? Y os vais a beber 100.000 litros de agua. Pero el agua entra y sale todos los días. Los alimentos, no. Y depende de lo que vosotros hagáis con los alimentos, depende de vuestra vida. Depende de vuestra salud, depende de vuestra longevidad, depende de la enfermedad. De verdad, ahora os importa todo muy poco. La cabeza. Con 12, 13, 15 años, ¿quién se preocupa de tener la cabeza sana? La tenéis de serie. Pero algún día tendréis 70 años. Y habréis pasado por los 50, por los 40, por los 60, por todo. Y como no os cuideis vuestra alimentación, el futuro no será bueno. Y de eso quiero ir a hablaros hoy. Por eso es muy importante que estéis atentos. Por eso insisto, por eso me pongo el láser a funcionar. Porque es que es muy importante esto. Porque a alguno le puede cambiar la vida. Al que hable y dice, a lo mejor no. Pero a lo mejor hay uno que dice, oye, tú lo estás haciendo mal. Voy a hacerlo bien. Porque ha habido un médico que ha dicho que a lo mejor existiera así. Bien. ¿Por qué comemos? Yo lo comí todos los días. Sabéis que esto es normal y esto forma parte de lo que está comido por dos motivos. Uno, porque necesitamos esa energía que habéis visto. Y otro, porque necesitamos moléculas, cosas que tienen los alimentos. Esas cosas que ya estáis estudiando algunos, las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas, etc. Y cada uno de ellos aporta una cantidad de calorías, energía, que nosotros aprovechamos. Y cuando vamos de calorías, pues vamos, ah, el aceite tiene tantas calorías, el sorimillo tiene tantas calorías, el tomate tiene tantas, eso es muy importante. Pero hay otra parte que son los alimentos que tienen cosas que a nosotros nos tienen bien. Eso se llama alimentos funcionales. Los que tienen mega 3 como el pescado, los que tienen sulforafano como el brócoli, etc. O sea que como yo ponía antes con el filete, no solamente es lo bueno que está, sino lo bueno que es. Para lo que sirve y lo que tiene. Y cuántos problemas, como habéis visto antes en la lista, cuánta gente acaba teniendo problemas de un cáncer, un infarto, o un ictus, o el Alzheimer, o la vista, o diabetes, o muchas cosas que vienen relacionadas con una mala alimentación que empieza a tenerse desde esta edad vuestra. De manera que alguno de vosotros, posiblemente, con esto que vamos a ver hoy, cambie su forma de comer. Y al cambiar su forma de comer, evite algo que le iba a pasar y que no le va a pasar. Porque vosotros somos muy jóvenes, pero no olvidar una cosa, en la vida se mide lo que pasa. Pero nadie mide lo que no ha pasado. Nadie mide lo que no ha pasado. Nadie mide que cuando uno tiene precaución en la carretera, pues no tiene un accidente que a lo mejor iba a tener. O cuando está comiendo algo, pues va a crear un problema, pero que si deja de comerlo, o lo come menos, ya no va a tener ese problema. Por eso es muy importante que tengáis en cuenta todo este tipo de cosas. Porque al final la comida es energía y lo que se llama funcionalidad. Al igual que un coche, un coche necesita gasolina, energía, pero luego necesita un montón de líquidos. Los frenos, la dirección, el grupo, etcétera, etcétera. Nosotros es exactamente igual. Para que no haya lesiones musculares necesitamos energía, pero necesitamos otras sustancias que intervienen en las rodillas, que intervienen en los músculos, que intervienen en los ligamentos, etcétera, etcétera. Por eso, todo eso que necesita un deportista está en los alimentos, pero no en alimentos raros, sino en alimentos de todos los días, el cerebro. Pues el cerebro funciona con esas moléculas. Cuando faltan esas moléculas la gente pierde la memoria. La gente no sabe expresarse. La gente pierde la capacidad de decidir, de estudiar, de memorizar, de aprender. Pues todo eso está aquí, en todas estas moléculas, en todos estos alimentos que yo os voy a decir hoy. Porque no solamente es lo que se come, sino con qué frecuencia, cuántas veces, en qué momento. Es malo, no es malo, es muy bueno, no es tan bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue? Muy fácil. Bueno, primero pensando un poco. ¿Qué es una alimentación instintiva? Una alimentación instintiva es, esto me gusta, me lo como. ¿Qué es una alimentación razonada? Esto me gusta, pero es bueno. No me lo voy a comer tanto. De vez en cuando. No es bueno, pues lo voy a quitar. Es decir, comemos 70.000 kilos todos los días. Hay que pensar un poco. Lo mismo que cuando vestís o cuando compráis unos zapatos. Hay que pensar un poquito. Bueno, esto me gusta, no me gusta, el huevo me sienta bien, etcétera, etcétera. Exactamente igual con la comida. ¿Qué se come y qué cantidad? Esto es bueno, pero mucho cantidad ya no es tan buena. Esto es malo, bueno, pero a lo mejor un poquito no es tan malo. Prácticamente así es como hay que estructurar la alimentación. Saber elegir primero. Saberle poner cantidad. Hacer un poco de ejercicio. Y tener hábitos saludables, masticables de la comida, etcétera. ¿Cómo se distribuye eso? Atentos, pero vamos, que quiero ver la mirada que me taladréis ahora. ¿Cómo se distribuye eso? Fijaros bien. Primero. Primero. Utilizando alimentos. ¿Alimentos? No una pastilla de no sé qué. No una barbita de no sé cuál. No una lata de una proteína que me han dicho no sé qué. Sabiendo organizarse bien con los alimentos. ¿Y cómo? Porque esto es como una partitura de música. A los que os gusta la música. ¿Cómo hay que organizar eso? Para que haya equilibrio. Para que todas las semanas nosotros sepamos exactamente qué es lo que tenemos que comer. Fijaros, muy sencillo. Primero. Fruta y verdura. Que en vuestra edad es complicado. Es complicado porque se ha puesto así. Porque esto no era complicado en mi generación. Y en mucho de lo que estamos aquí. Ahora sí. Inentendible. Estas son todas las frutas que tenemos. Estas son todas las verduras de utiliza que tenemos. ¿Cuánto hay que comer? ¿Cuánto hay que comer? ¿Cuánto hay que comer? De fruta, mínimo, tres piezas al día. Cinco inventarios y uno con otro. Tres piezas al día. Empecemos. Y verduras y hortalizas dos veces al día. ¿Esto qué significa? Esto significa que en vuestra vida os tenéis que comer cien mil frutas. Así que ir empezando a contar las que lleváis. Y las que os quedan. Porque de esas cien mil frutas va a depender mucho vuestro futuro. Y setenta mil veces verduras. Con eso, con eso, ya tenéis un porcentaje muy importante de muchas cosas. Conseguir. Lo siguiente. Aquí tenéis, por ejemplo, esto, las frutas. Yo aconsejo, esto está en internet, ¿eh? Podéis sacarlo, llevadlo en el móvil. Y cuando vayáis a comprar frutas o vayáis a comer frutas, mirad, oye. Hace mucho tiempo que no como ciruelas, o nispero, o chismoya, o kaki. Que no todo es naranja, manzana, naranja, manzana, kibu. No, no. Esto es muy extenso. Esto es como una convocatoria de fútbol. Que hay mucho. Y que todos quieren jugar. Que todas las frutas quieren jugar. Que no tiene que haber ninguna que se quede en el barquillo todo el día. Y con las verduras igual, ¿eh? El brócoli. Por ejemplo, el brócoli. El brócoli es una verdura de la que se sacan cinco medicamentos. Cinco medicamentos, ¿eh? Uno de ellos para la leucemia. Es decir, la persona que toma brócoli, pues ya va teniendo ciertas ventajas sobre el que no lo toma con respecto a algún tipo de enfermedades. Los frutos rojos. Bueno, los frutos rojos hoy día se sabe que es lo mejor para el anti-envejecimiento. A vosotros eso no os preocupa. Ya me contaréis dentro de 40 años si os preocupa o no. Pero si empecéis desde ahora, pues todos los alimentos que son para retardar el envejecimiento, ya los tenéis. Incluso eso tan bonito. ¿Por qué las frutas son de colores? Porque nosotros comemos mirando. Los animales comen olfateando la mayoría. No, nosotros no. Nosotros no entramos oliendo, sino mirando. Y los colores son muy interesantes porque cada color significa una sustancia. Los colores morados son antocianina, fenoles, la quercitina del color blanco. O sea que esto está perfectamente hecho para que nosotros hagamos una ronda prácticamente por todos los colores y de alguna manera lo consigamos todas. ¿Qué no os gusta mucho la fruta? Bueno, batido. No zumo, batido. Eso son, fijaros, esto al final es eso. Todo esto se come fácilmente en un batido. En vuestra familia decirlo, no, no me apetece la fruta entera, que es muy interesante, batido. Si le quitéis 6 zumos, le quitéis la fibra. Y la fibra es muy interesante para muchas cosas del codo, etcétera, etcétera. Las carnes. Las carnes, y estamos en la Semana de la Carne, ya me he visto el solomillo. Aquí tenéis cuatro o cinco veces en semana. Las frutas son tres al día. Las verduras son dos veces al día. Nosotros no decimos que la carne sea de todos los días, pero cuatro o cinco veces en semana sí. Y por lo menos, dos veces en semana tiene que ser carne roja. Tanto historia que he visto los días de carne roja. Todo eso es mentira. Nosotros necesitamos, llevamos comiendo carne cinco millones de años. Cinco millones de años. No es del año pasado, ni del primero del siglo, ni de la edad media, ni de hace mil, ni dos mil, si dos millones. Y para nosotros es fundamental, porque ya me he visto lo que contenía toda la vaca. La cantidad de vitaminas, de minerales, etcétera. Ya sabéis perfectamente que hay carne roja, carne blanca. Bueno, pues, entre una cosa y la otra. Dos veces por lo menos carne roja. Dejad de saludar ya a este hombre. ¿Qué es el solomillo? Bueno, el solomillo que os puse antes, fijaros lo que contiene el solomillo. Si vosotros veis lo que hay aquí, pues hay vitaminas, minerales, hierro, etcétera, 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 etcétera. Y además, si encima lo metéis en un bocadillo, pues todavía más. Porque ya me he visto hidratos de carbono, etcétera. Pescados. Lo mismo que la carne. Cuatro o cinco veces en semana. Dos veces azul, tres veces blanco. Huevos. Cuatro o cinco en la semana. Más de cinco no. Menos de cuatro tampoco. Eso quiero que os calléis. ¿Por qué digo esto de los cuatro o cinco? Porque la gente está que sin huevo, colesterol, claro. Tiene colesterol. Pero es que nosotros necesitamos ese colesterol. Porque si no, no tendríamos alguna de las hormonas que es el colesterol del precursor. Lácteos todos los días. Leche, queso, yogur. Nosotros llevamos tomando leche diez mil años. Diez mil años. Y el que sea intolerante a la lactosa, bueno, pues mala suerte para él. Porque la gente últimamente presume de que no, yo soy intolerante a la lactosa. Yo no soy de maní, mala suerte. Como el que es alérgico a la penicilina, tiene un problema. No es que sea un lujo decir soy intolerante a la lactosa. Quien sea intolerante a la lactosa, porque no tome la lactosa. Que hay leche sin lactosa. Quien no, pues la toma sin problema. Legumbres, dos, tres veces en semana. No todos los días. Porque ahora se está hablando mucho de las proteínas de la legumbra. Las proteínas buenas son las de la proteína animal. Las legumbres tienen proteínas, pero no son tan buenas como la proteína. Arroz, patatas, todo esto son hidratos de carbono. Cuando se hace deporte, está bien subir las cantidades. Nosotros ponemos la comida para un equipo de fútbol, tomamos mucha pasta, mucho arroz. Cuando se hace deporte, cuando no se hace deporte, evidentemente tiene que estar en esos límites. Dos veces, dos veces, tres veces en semana. Los frutos secos, magníficos. Tres a cinco veces en semana. Las verduras todos los días, como hemos dicho. Dos veces por lo menos al día. Y luego configurar un poquito de variedad. Que las ensaladas no son solamente lechuga y tomate. Que están las zanahorias, que están los pimientos, que están las hojas, que están las alcachofas, que están todo eso. Eso, ese colorido, como os digo, dos veces al día, entre verduras y hortalizas. Alguna hay que cogerla, otra directamente cruda, que no puede frotar en nuestra vida. Junto con las tres piezas de fruta al día, fundamental. Y además, variando. Todos los días. Fijaros el colorido que eso tiene. Estáis viendo el colorido porque hemos traído un proyecto. Esto es lo que no se va a hacer esa gente aquí, si no, el colorido no sería igual de bueno. Aceite de oliva, diario, poquito, pero diario. Tiene calorías, efectivamente, pero en pequeña cantidad tiene que estar en la dieta de ellos. Y con esto, fijaros, el colorido que tenéis aquí. Esa es la alimentación. No eso. Cuando ponen esos colores, en el fondo están imitando los colores de las frutas, de las verduras. Porque son colores llamativos. A nadie se le ocurre poner estos paquetes de un color gris o negro o algo así que no se vea. Simplemente tiene que ser llamativo. Porque, de alguna manera, sigue la circunstancia de lo que nosotros vemos y lo que nosotros nos gusta. Fijaros, por lo tanto, esta parte y esta otra. Y hoy día, lamentablemente, mucha de la alimentación viene por aquí. Una bolsita de no sé qué, otra bolsita de no sé cuánto, un gusanito de esta historia, otro gusanito de la otra. ¿Verdad? En el fondo eso, ¿para qué sirve? Para nada. O prácticamente, para muy poco, incluso, a veces, para nada. Pero os quita el hambre. Y os quita la posibilidad de comer cosas que os sirvan. Los gusanitos, todo ese tipo de cosas que vienen en bolsas. Están buenas, claro que están buenas. Pero tienen un sabor tan fuerte que os anula el deseo, por ejemplo, de comer una manzana. Una manzana no puede competir con una bolsa de gusanito. Porque, bueno, la bolsa de gusanito es un sabor muy contundente. La manzana es un sabor muy elegante, muy discreto. Pero no puede competir con el sabor. Pero para eso está la cabeza. Y decir, no, no. Vale, el gusanito, déjalo ahí. La manzana es que tiene un montón de cosas que ahí me vienen. Hamburguesas, por ejemplo. Confíate que los traigo. Eso es un filete con pan. Eso es el mismo filete con lechuga, tomate. Perfecto, perfecto. Esas son hamburguesas que yo le pongo a los fútbol hechas. Hombre, esta ya es un poquito más complicada. Tiene más grasa. Pero se puede, claro que se puede, sin problema. Pizzas. Hombre, la pizza llevamos comiéndola 3.000 años. ¿Sabéis cuál era el origen de la pizza? La pizza era una torta de pan donde echaban cosas encima y luego la doblaban y se la comían. Pero hace miles de años, ¿eh? Hombre, sí. Le metemos dos dedos de queso y tal y más, pues ya la complicamos un poco. Chucherías. Mira, os voy a dar alternativa a las chucherías. Mira, aquí tenéis frutas desecadas y frutos secos. Esto aporta nada. Esto aporta mucho. Y está tan bueno como eso o más. Nada que cuando te lleves un puñito de hueces o de anacardo o de almendras o de frutas desecadas de cualquier nivel. Sobre esto. Y aquí, a ver, muchachos, ni una palabra quiero. Vosotros estáis en una edad, estáis en un precipicio y ni la sociedad os lo dice, ni entre vosotros, ni muchas veces en el entorno político estas cosas se toman. Pero esto es un problema tremendo que tiene la gente de vuestra edad. ¿Sabéis a qué edad es la primera borrachera? Los médicos tenemos los zapatos. Con 13 años. Con 13 años. Sí, sí, no reír, no reír, no reír, no reír, no reír porque voy a poner el cuerpo malo. Cada vez que vosotros lo veis alcohol, cada vez que alguien bebe alcohol, ¿sabéis qué pasa con el alcohol? El alcohol entra en el estómago, del estómago más al hígado. El hígado se pelea a muerte con el alcohol, intenta reducirlo lo más posible. Queda muy poquito y ese poquito que queda se distribuye por todo el cuerpo. La cerveza tiene 5 grados de alcohol, que significa el 5% de la cerveza es alcohol, alcohol de poner inyecciones, ¿eh? El vino tiene 12, la ginebra puede tener hasta el 40, el rombo debe tener 50, es decir, el vaso del rombo, sí, sí, lo tengo que reír. Pero la mitad es alcohol. Cuando ese alcohol llega y pasa por el hígado, se distribuye por el cuerpo, una parte mínima llega al cerebro. ¿Y de qué le pasa el cerebro? El cerebro no reconoce el alcohol. Porque no existe, el alcohol se fabrica. Y hay una cosa que se llama la barrera hematocefálica, que es una especie de frontera, que tiene el cerebro para que no entre nada que le perjudique. Y en esa barrera ahí, vamos, no geo. Pero como el alcohol no lo conoce, pasa. Y cuando el alcohol llega al cerebro, es como un terrorista que entra aquí con una metagradora. Y es a pegar tiros. ¿A quién le pegan los tiros? A las neuronas. ¿Sabéis lo que son las neuronas? Las neuronas son las que hacen que vosotros estéis ahora escuchándome a algunos y hablando a otros. Las neuronas son las que, donde están los recuerdos. Vosotros te hubo reconocido a tu padre. Pero eso es porque las neuronas tienen ese poder, esa fijación. Es decir, en el cerebro está todo. Bueno, pues cuando bebéis alcohol, el terrorista del cerebro es el alcohol. Y cuando una persona acaba de beber alcohol, tiene menos neuronas que las que tenía antes de beber. Y cuando eso se hace todos los días, cuando se tienen 35 o 40 años y se llevan bebiendo desde los 13, atentos a esto. Atentos a esto. Dijo que lo no es el cuerpo humano y yo lo voy a poner. Cuando tengáis 35 o 40 años y ya vais bebiendo viernes y sábado, que es lo que la gente bebe ahora, vais a ser muchísimo más tontos de lo que podíais haber sido delito. Es decir, que el que bebe después de beber, pero después de beber al día siguiente, es más tonto que el día anterior. Algunos ya son tontos de serie. Pero imaginaos que el que es tonto de serie es más tonto. Pero el que puede ser inteligente, deja de serlo. Y el que quiera vosotros hacer una carrera en la que haga falta un numerito para llegar a estudiarla, pues a lo mejor por el alcohol no llega. A lo mejor el alcohol es ese gol que el último minuto que metió el otro día al Betis, pero que le meten a él. Así que chicos y chicas, nunca digo esto de chicos y chicas porque con chicos estáis todos cubiertos, pero bueno, parece que últimamente queda mejor así. Esto es un enemigo. Esto es un auténtico enemigo. Que lo tenéis todas las semanas dispuesto a dejaros más tontos. Si algunos sois listos, y supongo que todos lo seréis, desde este momento podéis decir, yo bebía, un médico al día dando una charla, nos dijeron estos grandes durones, yo no, que yo quiero ser médico, que yo quiero ser arquitecto, que yo quiero ser ganadero, que yo quiero ser etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 yo no voy a regalar una sola neurona por la tontería del alcohol. Voy a estar con mis amigos, pero me voy a ver una Coca-Cola, me voy a ver un Fanta, me voy a ver lo que sea. O agua. Pero yo no me voy a perjudicar con eso. Aparte, ya no es hacerse más tonto. Es más, os digo una cosa, hay una cosa que se llama demencia alcohólica. ¿Qué significa la demencia alcohólica? La demencia alcohólica es la gente que bebe mucho y al final acaban dementes. Dementes que es tonto. Dicho coloquialmente. Yo he sido presidente de la Cruz Roja, en Córdoba, en Ciudad. Y he tenido a mi cargo, por eso tengo esta mala uva cuando hablo de esto. He tenido a mi cargo un centro de alcohólicos. Yo he sido médico del centro de alcohólicos. Y yo he visto gente de vuestra edad, alcohólicos. Que han terminado muy mal, muy mal. Y que no han sido nunca nada en la vida. He visto gente brillante, brillante, acabar en la calle. Cuando podían haber sido un profesional espectacular, en todos los sentidos. He visto futbolistas que podían haber sido un Messi, por culpa de beber con los amigos tres días de semana, no ser nada. Si no hay una sola ventaja que tengáis con el alcohólicos. Pasarlo bien, pasarlo bien. Yo he sido guitarrista de un conjunto de rock. Aquí donde me veis, ¿eh? Guitarrista de un conjunto de rock. Pagando dinero, tocando la guitarra cuando estoy a una carrera. Y no he bebido. Y me lo pasaba estupendamente. Es decir, el pasárselo estupendamente está aquí. Sin hacerse. Si me refiero al alcohol, imaginaos lo que son las drogas, lo que son todas estas pastillitas, todo este... El capital que vosotros tenéis, más importante de todo, es vuestra cabeza. Creo que ninguno de nosotros vaya a vivir del fútbol. Seguramente, a lo mejor tubético es posible. Pero el resto no. Es muy posible que ninguno sea... O sea, no vaya a vivir de vuestras piernas. No vaya a vivir de vuestra habilidad jugando al tenis. No vaya a vivir de torear. No, vaya a vivir de vuestra cabeza. De lo que sepáis, emplead vuestra cabeza en todas vuestras actividades. Pues el enemigo número uno lo tenéis aquí. Así que si queréis quitaros un muerto de encima, ya podéis estar empezando a dejar de... Seguir pasándolo muy bien, pero sin alcohol. Fijaros, aparte de estos de tontos, el cáncer, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y además, y además, daos cuenta de esta estadística. Bebedores en riesgo entre adolescentes. Bebedores en riesgo entre adolescentes. Mirad en Europa. Es decir, que somos campeones en este sentido. Y para los que les interese también, el alcohol engorda muchísimo. Es decir, que si encima queréis, una segunda parte, el alcohol. Tened en cuenta eso, ¿eh? La primera causa de mortalidad y vuestra edad. Aparte de por el alcohol, accidentes, peleas, etcétera. Del tabaco, ¿qué queréis que os cuente? Pues exactamente igual o peor. Todo lo que mantiene el tabaco, no hay una sola cosa por donde cogerlo. Y la cachimba, que ahora se ha puesto de moda la cachimba. La cachimba es esto mismo, más una cosa que da más que el tabaco, que es cáncer de lengua, cáncer de boca. Así que cuando queréis meterlo en internet, yo no quiero traer esa imagen, porque no quiero ya poner el cuerpo malo, pero si queréis, el cáncer de boca o de lengua, lo miráis, y que sepáis que la cachimba lo produce. La cachimba. No, no, no pasa nada. Miradlo. Y él no fumaba, etcétera, etcétera. Cosas concretas. Ahora os pasaré a algo más divertido. ¿Qué desayuno? Me preguntan mucha gente todos los días. Bueno, pero yo tengo la mejor manera de empezar el día. Fruta. Cada día una diferente. Algo de leche entera, mejor o se pide enlatada. Algo de paja o de cereales, un poquito de proteína, jamón, pavo, lo que queráis. Miel, mejor que ninguna otra cosa. Que le guste infusión, que tenga nada para tomar café o lo que sea al respecto. Y algo de aceite por un lado. Meriendas, media mañana de merienda. Algo de fruta y un lástice. Un poquito de queso, un poco de yogur. Y luego, las comidas, pues muy fácil, tenéis que ir rotando entre pasta, arroz, legumbres, patatas, con la secuencia que os puse antes. Algo de carne. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Me estáis ni ensoyendo. Algo de carne, pescado, etcétera. Chiquitos, atender a esto. Lo que está pasando allí es irrelevante, hombre. Estoy diciendo lo que tenéis que desayunar. Es decir, hay todos los días de nuestra vida. En fin. Y luego, agua. Agua. Falta de agua es fundamental para un montón de enfermedades y fundamental para la cabeza. Cuando estéis por la mañana en el colegio, en la escuela, en la universidad, cuando estéis, un poquito de agua. No, todo el día viviendo. Pero sí, tener presente. En fin. Esta... Estos son los alimentos. Esta sería un poco la batalla que hoy día está en la sociedad. Este tipo de comida y este otro tipo de comida. Y parece que o sea de un bando o sea de otro. y vamos a hacer una cosa que os va a gustar. Vamos a hacer un campeonato. Partido de fútbol. Entre. Estás tú charrona hoy. Estás tu padre. Sí, yo. Yo pasé los dos los dos. Atenta. Desde que ha entrado tu padre, estás... No es tu padre. Bueno, pues mejor todavía. Bueno, atentos. Venga, venga. Os pido diez minutos pendientes de esto que voy a decir. Porque además os va a resultar divertido. Vamos a ver, mira. Vamos a jugar dentro de lo que podría ser el campeonato de la vida un trofeo de salud. Y lo vamos a hacer entre dos equipos. Uno, el de la alimentación sana y otro no le quería llamar nada de sagrada pero es decir no alimentación no tan sana. Vamos a dejarlo así. Es decir, qué bueno está contra qué bueno es. ¿Vale? Bien. La alimentación sana le he puesto la camiseta de la selección española y al resto pues bueno, una camiseta cualquiera. Y vamos a hacer la eliminatoria a dos partidos. Uno lo vamos a jugar en el estadio del sabor es decir cómo están las cosas de buenas y otro lo vamos a jugar en el estadio de la salud es decir lo que es bueno es decir aparte de que está bueno lo que sirve. Mirad el equipo de la alimentación sana. Esta es la eso de arriba es la convocatoria todos los alimentos que habéis visto antes. aquí tenemos el portero es un vaso de leche que lo hemos puesto ahí doblado para que ocupe más portería la defensa magnífica toda la carne está aquí en la tercera derecha brócoli por la izquierda y aquí zanahoria y plátano que son centrales que tienen cantidad. el sector del campo un tomate representando a las verduras y a las hortalizas aceite de oliva aceite de oliva está jugando de modri más o menos y luego aquí una legula y en la delantera pescadito por la izquierda estos son los frutos secos y esto es una manzana que representa ¿vale? venga, venga, venga no comentéis entre vosotros no es que si no os perdéis lo que estoy diciendo y no lo voy a repetir atento alimentación no tan sana un montón de palomitas aquí un tono terrible atas helados atas estos son lo que la gente llama bebidas energéticas que son bebidas estipulantes y definitivas que a la gente de vuestra edad le ha dado por tomar y no se están dando cuenta por lo que no quiero hablar de eso la cantidad de problemas que se genera galletitas todas las chucherías de antes con esta refrescos, etc. y mirad el banquillo que hay ahí está aquí banquillo bien partido de ida adiós de sabor vamos a pelear unos contra otros a ver cuál está más bueno dos a dos la verdad la mantana está buena pero en todo también está buena es decir que no podemos decir que esté mal que sirva o no sirva en otra historia el helado está bueno pero los fritos secos también el pescado la tarta así que empate empate a dos el sabor no podemos discutir bien hemos terminado el partido de ida y ahora vamos al partido de vuelta que se juega en el estadio de la salud hemos hecho un cambio porque se lesionó el vaso de leche y hemos puesto aquí un poquito de queso y también lesionó el plátano en un salto con el helado en un córner saltar los dos el plátano total y hemos puesto ahí un jabón que es más consistente y aguanta mucho entonces el partido de vuelta se juega en el estadio de la salud aquí ya no importa lo bueno que es lo bueno que está perdón ya hemos visto que han empatado ya no nos cabe discusión ninguna de que la tarta está buena que el helado está bueno de que el doble está bueno sí 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 pero la manzana está igual de buena y el plátano también y la zanahoria etcétera bien aquí la verdad es que el partido fijaros como está atacando la alimentación sana es que lo tiene metido aquí en el área es que no sale esto es un baño una paliza 6-0 6-0 partido de ida 2-2 partido de vuelta 6-0 resultado de la eliminatoria 8-2 8-2 y que quiero deciros con 8-2 que aprendéis a comer 8-2 es decir que fijaros que el alcohol ni ha jugado se emitió en el banquillo pero ni ha jugado porque no tiene ni que jugar ni siquiera en el sabor nada fuera está solucionado a perpetuidad ¿qué significa esto de 8-2? que la mayoría del tiempo y si podéis todos a los lo mejor y de vez en cuando bueno tomáis un dono de vez en cuando o tomáis un refresco o unas palomitas pero no se puede uno pasar la vida comiendo refrescos palomitas donos chucherías y dulces ¿no? hay que pasarse la vida con esto ¿entendéis? tenerlo en la cabeza porque no hace falta ser tampoco tan drástico de decir no, esto es comida basura no, no si está bien no es cultura también y en algún momento entrar en nuestra vida hay que ponerlo en su sitio y hay que hacerle que si podemos que sea 9-1 mejor todavía ¿eh? y si alguno quiere 10-0 maravilloso pero para no complicar la vida porque es muy difícil estar 10-0 porque hay que vivir también 8-2 pensadlo bien ¿no qué quiero decir con eso? que la mayoría de las veces hagáis las cosas bien muy bien quitando el alcohol quitando el tapaco quitando las bebidas energéticas quitando todo eso al final la alimentación gana y le dejamos un pequeño gol de vez en cuando a la Roma a Bético que también tienen derecho a meter bien bien últimamente también está muy de moda esto alimentos son buenos pero de vez en cuando una pastillita como no toman fruta toma pastilla no no hay color esto no sustituye en absoluto a la comida las vitaminas los minerales todo eso se come no se toma se come los médicos cuando vemos que alguien tiene falta de algo damos pastilla pero los médicos no por la buena si vemos que alguien necesita algo nosotros se lo prescribimos primero lo comprobamos pero luego si es necesario se da no por la buena y hoy día es lamentable que esto sea una moda si va a ir a un gimnasio van a dar una lata de esto o un etcétera etcétera no este que está muy contento con eso al final se le ha olvidado que todo lo que está tomando todo eso está en la comida y yo creo que lo que pasa en la vida en el mundo del fútbol profesional pues con la comida se arregla todo y se ganan mundiales y se hace absolutamente todo no olvides nunca esto hay cosas que uno tiene que cortar desde que comienzan el fuego las deudas enemigos enfermedades eso lo dijo Confucio y los malos hábitos los malos hábitos cuando entran en la vida entran primero como invitados venga fúmate esto tómate una ratita de aquello tómate esta pastillita que te vas a encontrar muy bien entra en el cuerpo como invitado pero al poco tiempo se convierte en huésped y cuando pasa más tiempo se convierte en dueño y la gente que bebe el alcohol acaban siendo esclavos del alcohol la gente que toma la pastillita acaba siendo esclavos de la pastillita la gente que se toma una bebida por la mañana porque si no no se encuentra bien acaba siendo esclavos de aquello y eso al final el organismo lo paga por lo tanto llevar esto cuesta muy poco mirar lo que en las revistas médicas comentamos la buena alimentación es la mejor vacuna contra la fe y termino con esto y esto atenderlo porque esto va a venir bien por muchas cosas en la vida cuando yo que llevo muchos años dando charlas intentando convencer a la gente de lo interesante que es cuidarse a los futbolistas a los estudiantes a la gente a todos los niveles intentando convencerles de que la vida es mucho mejor si uno se cuida que se vive más tiempo que se vive mejor que la enfermedad se controla siempre queda me ha dicho mucha gente muchas veces bueno no doctor pero en la vida como no tenga suerte las cosas no salen para qué cuidarse si al final esto es cuestión de suerte bueno pues yo tengo un truco para eso es el siguiente yo conozco la suerte tengo cierta amistad con ella porque he tenido suerte algunas veces en la vida y además es donde vive la suerte si ya está su teléfono la suerte vive ahí ese es el piso 250 de un edificio muy bonito que está en un lugar del mundo un poco secreto ahí vive la suerte piso 250 ¿sabéis quién vive en todo el edificio? el trabajo ¿quién vive en la planta 1, 2, 3, 5, 7? este el trabajito el que quiere que parezca que trabaja pero no hace nada el que se copia en un examen el que de alguna manera dice que está estudiando y lo estudia el que hace lo posible por quitarse del medio etcétera 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 pero aquí más arriba más arriba en los pisos en los pisos de abajo atento por favor en los pisos de abajo vive el trabajo de verdad esto va a venir muy bien para el futuro el trabajo de verdad ¿qué es el trabajo? ahora es estudiar dentro de un tiempo será otra cosa trabajo importante concienciado porque es que además el trabajo tiene esta peculiaridad vive cerca de la suerte pero tiene amigos el trabajo tiene amigos tiene un grupo de de facebook ¿sabéis quién está en el grupo de facebook del trabajo? la disciplina el optimismo la humildad la positividad la ilusión el cuidado el no alcor etcétera etcétera o sea hay un montón de amigos del trabajo que viven con el trabajo o sea una persona que trabaja y encima tiene hábitos saludables es buena persona dispone a todo etcétera etcétera ¿bien? ¿dónde vive esa gente? aquí piso 249 la suerte está en el piso 250 como son gente alegre y buena gente de vez en cuando organizan una fiesta ahí está la fiesta un escándalo follón música tal la suerte que está arriba no puede dormir está un poquito molesta ¿qué hace? baja al de abajo el chico ¿qué pasa aquí? vaya follón venga ¿qué pasa hombre? te quedas un rato con nosotros ya se conoce ya se conoce la suerte se hace amiga del trabajo y de vez en cuando nos visita y les trae esa fortuna que muchas veces nosotros decimos oye que bien que suerte porque el trabajo lo ha producido pero esto no termina aquí porque en ese edificio que está aquí al lado de este tan bonito vive el trabajo negativo ¿qué es el trabajo negativo? la pereza la soberbia el no escuchar como estáis haciendo algunos de vosotros la arrogancia el no cuidarse los hábitos no saludables la prepotencia yo sé más que este tío que está aquí hablando etcétera etcétera es el trabajo negativo ¿cuántas veces conocéis así? bueno pues ese trabajo negativo que vive aquí en un edificio muy chungo también tiene su fiesta de vez en cuando la fiesta oscura y mala no es lo mismo que la fiesta de trabajo pero la suerte que está aquí arriba no le gusta lo oye aunque esté lejos ella no puede ir porque está aquí y no le gusta tener este recorrido pero tiene una prima que se llama la mala suerte y se la manda y a todo el que juega con este trabajo al final tiene mala suerte al final tiene mala suerte todo el que piensa que está en el piso 249 no lo escucha nadie al final lo escucha la suerte todo el que está aquí al final piensa que no pasa nada al final tiene mala suerte así que chicos en vuestros futuros que estáis empezando a vivir que estéis en el minuto 10 del primer tiempo de la vida que queda mucho recorrido pero que ese recorrido va pasando va pasando va pasando y tenéis que empezar desde ahora con todas las ganas del mundo esto que yo he dicho de cuidaros la alimentación y todo lo que rodea a eso vuestro trabajo vuestra implicación estáis en una zona ganadera sin implicaros en esto ahora están que si cuestionando que si carne sí que si carne no pero como que carne no si llevamos millones de años comiendo carne pues ganadero científico sabiendo eh carne no entonces la metionina ¿de dónde la saco? entonces la vitamina B12 ¿de dónde la saco? entonces la vitamina B12 que viene para esto esto y esto ah oye que ve lo que sabe este trabajo trabajo y trabajo y al final yo garantizo que no hay suerte así que en el apartamento ese 249 se alquila se alquila está libre porque es inmensamente grande cabe la humanidad entera ¿a quién se lo alquila? a todo el que quiera ¿cuándo? en cualquier momento precio mucho trabajo y los amigos ya están en el caso muchas gracias ¿alguna pregunta de alguno? Bético ¿alguna pregunta? ¿cuánto le vamos a meter a la Roma esta tarde? ¿7 o 8? vale ¿8? ¿8? Bético 8 a 2 sobre la emergente aparición en la comanda de los cristianos en los cristianos en los cristianos en los cristianos en la cocina estelar en las carnes de huella las carnes maduradas hombre es una manera de consumir la carne carne madurada en definitiva una carne que se deja madurar como se deteriora pues el centro se pone más blando por el deterioro de la estructura proteica que tiene nada más tal y como yo veo la carne es como lo viste al principio la carne es un transatlántico un autobús donde se bajan un montón de pasajeros todos son necesarios el sabor se puede conseguir con alguna pequeña manipulación de ese estilo pero yo mi opinión yo prefiero el solomillo de ayer a una carne más madurada que también la como ¿eh? porque entra dentro de lo que es una evolución pero prefiero que no quede la posibilidad de que haya alguna de las vitaminas que no estén en condiciones vamos a ponerlo aquí eso es que esta zona que es una zona ganadera vosotros cuando habléis de la carne o cuando veis la carne no la veis simplemente como que buena que jugosa mirad lo que tiene es que hay una vitamina la B12 que es la que hace que el cerebro se desarrolle que está en la carne pero como no sea en la carne no se puede conseguir y muchas más cosas entonces toda esta tendencia que hay ahora no comer carne es ir contra el sentido común es ir contra o sea nosotros llevamos comiendo legumbres legumbres pues 25 o 30 mil años llevamos comiendo carne 5 millones por 4 mínimo y 2,7 desde que empezamos en serio y el cerebro empezó a crecer es más para nosotros digerir la legumbres es mucho más complicado que digerir un filete porque la digieren las bacterias doctor y el doctor sabe de esto lo mismo que los herbívoros así que sobre ese tipo de modas la gente que decide y lo digo aquí con contundencia que decide seguir que si vegano que si no vegano lo que da es un paso atrás no un paso adelante un paso atrás que sensibilidad animal un precio muy bien pero nosotros somos cazadores desde hace millones de años y llevamos comiendo cazando y cultivando alimentos pues toda nuestra existencia y tenemos que comernos 70 mil kilos de alimentos en una vida y tiene que haber de todo cada alimento como los jugadores en su puesto y en su sitio no es carne roja todos los días pero dos veces en la semana sí pero fruta sí todos los días así que estas cosas se confunden mucho esto creo que lo tenéis además en un montón de páginas en un montón de la parte científica de la nutrición no olvidenlo nunca ¿tengan alguna cosa más? bueno alguna pregunta más de los chicos los mayores yo creo que ya esto más o menos lo tenemos asumido pero bueno alguna cosilla y si no meditar todo lo que nos ha dicho Antonio que es muy importante un fuerte aplauso para Antonio muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!